Manuel, el Cristo Torres, colaborador Si en alguna ocasión yo vuelvo a ir Por aquel caminito perfumado Aunque el tiempo lo haya deteriorado Recuerdo si tiene que existir Allí tiene que estar la puertecita Donde todas las tardes me esperaba Y mi mano te di pa' que apoyara Tu mano tan suave, tan bonita Pero como te fuiste de mi lado Añorando el recuerdo vivo yo Haz como el ave que volvió Reclamando su rido abandonado Pero como te fuiste de mi lado Añorando el recuerdo vivo yo Haz como el ave que volvió Reclamando su rido abandonado Yo no he podido olvidar el viejo camino Ni el patrocito donde hablabas tú conmigo Yo no he podido olvidar el viejo camino Ni el patrocito donde hablabas tú conmigo ¡Suscríbete! Allí tiene que estar el cerro verde De donde se divisa la encenada Y se ve la ciudad amurallada Donde los recuerdos nunca mueren Y recuerdo que en ese cerro verde Me besaba tu boca enamorada Y sentí que en mi pecho murmuraba Así como yo nadie te quiere Pero como te fuiste de mi lado Llorando el recuerdo vivo yo Haz como el ave que volvió Reclamando su hijo abandonado Pero como te fuiste de mi lado Llorando el recuerdo vivo yo Haz como el ave que volvió Reclamando su hijo abandonado Yo no he podido olvidar el viejo camino Y el portocito donde hablabas tú conmigo Yo no he podido olvidar el viejo camino Y el portocito donde hablabas tú conmigo Arsines, Morón, Mieles y Lucho Torres Buenas personas Música 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 Música